SEMBRANDO HISTORIAS Pura Belpré, bibliotecaria y narradora de cuentos. Texto de Anika Aldamuy Deniz, ilustrado por Paola Escobar. Este año 1921, Pura Teresa Belpré deja su casa en San Juan para visitar la ciudad de Nueva York. Las palabras viajan con ella, las historias que su abuela le contó cuentas folclóricas que Pura contaba bajo la sopa de un árbol, el tamarindo en Puerto Rico. Ahora una isla nueva se extiende ante ella, lista para recibir las semillas de los cuentos que llevas consigo. Manhattan, una ciudad bulliciosa, más grande, ruidosa y llena de gente, y al mismo tiempo, pregostante de esperanza y de posibilidades. Lo que comentó como una visita para asistir a la boda de su hermana se convierte en los primeros pasos en una tierra nueva, y en una nueva vida para Pura. Al principio trabaja en una fábrica de ropa, pero es un piso frío y duro, y no el suelo suave y fértil, necesario para que las semillas echen raíces. Y entonces, una oportunidad de oro, una bendición, la biblioteca necesita un ayudante bilingüe. Pura habla español, inglés y francés, es perfecta para el tabaco. Pero ¿dónde están las historias que le contaba su abuela? No encuentra ningún cuento popular de Puerto Rico en las plantarias. ¡Qué suerte para la biblioteca que Pura tenga semillas de historias para sembrar y cultivar! En la sala de lectura para niños, ella enciende la vela de la hora del cuento, y comienza. ¡Sus ojos bailan! ¡Su voz canta! Las palabras de Pura dibujan un cuadro de una casita con un balcón redondo, donde Martina, una linda cucarachita española, conoce a Pérez, un apuesto y galante ratón. El ratoncito Pérez y la cucarachita Martina, un cuento del árbol de Tamarindo. Cuando Pura termina la historia, cada niño pide un deseo frente a la vela. Y con un soplo de aire, ¡viu! se apaga la vela. Y ahora Pura también tiene un deseo, plantar las semillas de sus historias por todo el país. Entonces aprende a hacer marionetas, deshace ropa y pinta sus delicados rostros. Familias enteras vienen a escuchar cuentos populares en inglés y en español, y a ver las marionetas de Pura. Bailar en el escenario de sus historias. Pero las estanterías de la Biblioteca en estos libros. ¿Cómo hacer para que más niños y niñas lean Pérez y Martina? Y otros cuentos de Puerto Rico. Entonces, Pura envía su historia por correo a la editoria Frederick Warren. Pronto Pérez y Martina se convirtieron en un libro, ahora como autora, publicada Martínez Tista y Cuentacuentos. Pura va de biblioteca en biblioteca, de aula en aula, a iglesia y a centros comunitarios, sembrando las semillas de sus historias en los corazones y en las mentes de los niños recién viejados a esta nueva isla y que añoran de lengua y los colores de su tierra. Escribe, prende, da conferencias, enseña, viaja, Pura nunca paga, hasta que, como la linda Martina, conoce a su Pérez. Un día de diciembre en Nueva York, Pura se casa con el músico Clarence Cameron White. Un año lejos de la biblioteca, ella decide un año para comenzar una nueva vida como esposa. Pero el año se alarga. Juntos viajan a nuevas ciudades. Clarence toca su música, Pura cuenta sus historias. Son años felices de música y de letras. Separaciones y reencuentros, amigos, familias e historias siempre. Hasta que un día de junio en Nueva York, Clarence deja de tocar su música. Y la historia de Pura comienza otra vez. Es el año 1961, Pura regresa a la biblioteca. Ahora hay otros novedores de cuentos que hacen bailar a los marionetas. Que les lean a los niños Pérez y Martina. El tigre y los conejos. Juan Bobo, los tres reyes magos y otros cuentos de Pura. Las semillas que Pura plantó, las raíces que retoñaron en el aire abierto de la posibilidad, se han convertido en un exuberante paisaje en el que ella se adentra como si nunca se hubiera ido. ¡Gracias!